Cuando los hayan construido, hay que acordarse que ustedes no los construyen, somos nosotros el pueblo, con nuestro impuesto, así que construimos todas estas obras, desarrollamos a Honduras, somos los hondureños, el gobierno es simplemente un empleado del pueblo, el pueblo es que pagamos los impuestos, y no es que voluntariamente nos hacen pagar, esa es la fuerza, todos los impuestos a la fuerza, pero cuando pedimos los beneficios, tenemos que mendigar, tenemos que caminar 8 días, imagínate, esa es una injusticia, y espero que los que son candidatos a la presidencia, piénsenlo bien, no mientan, no engañen a la gente, los hondureños somos seres humanos. Padre, ¿cuánto es la inversión que se requiere para cumplir con este proyecto en su zona? Por lo menos unos 42 millones, que es lo que hace falta, no es que se necesite eso, es más, pero lo que estaba en el presupuesto, lo que faltaba que ejecutar, 42 millones, entre pagar compañías y también la pavimentación. ¿Y cuántas personas van a ser beneficiadas con este proyecto? Aproximadamente 1.200 personas. Y esas personas en este momento están agradeciendo ese esfuerzo que ha hecho usted, y que ya la presidenta ha recibido esa comunicación, en este momento usted se traslada hacia la casa presidencial. Sí, lo de agradecer, eso no me interesa, a mí lo que me interesa es que cumplan ellos, ¿verdad? Que cumpla el gobierno. Estaba escuchando el grito de la gente, algunos dicen, hágalos cumplir, imagínate, ese es el grito del pueblo. Gracias. Gracias.